hola bienvenidos amigos a un vídeo más y hoy vamos a aprender a cómo cambiar los frenos traseros de tambor de un toyota yaris l el tipo de vehículos alzarlo en la base del resorte la parte que está más cerca del compensador así como lo ven esa parte fuerte lo levantamos y siempre ayudarse con una gata ya sea fija una burra como este tipo cualquiera de los tipos y la posicionamos en la parte original donde va la la muesca de la gata original para alzarlo estos son gatos fijas mecánicas también se puede usar como les decía la burra y ya ahora sí ya alzado procedemos a quitar totalmente las cuatro tuercas donde aflojamos las tuercas viéndolo así como un reloj nos posicionamos cerca de frente y vemos que esto es como un reloj para allá giran las agujas normalmente pero en contra eso lo que uno dice en contra de las manecillas del reloj es donde se aflojan las tuercas entonces le damos en contra de las manecillas y no van a fallar a la hora de aflojar o a la hora de socar vamos a quitar la rueda en este caso ya la he movido bastante y ella está muy tallada acá ella aquí en el entre el eje de la bocina y el aro tienden a tragarse pero con ayuda de un mazo así grande vamos a irnos para la punta trasera como les decía le damos unos golpecitos acá en la llanta nunca en el aro y le damos varias vueltas así para no pegarle en el mismo lado con el aro suelto lo retiramos y accedemos y ya vemos el tambor y amigos aquí tengo el tambor este tambor casi siempre con las manos se puede zafar en este caso tenemos la fuerza de que está flojito pero también si estuviera un poquito durito podríamos meter un desatornillador a un lado aquí entre el tambor y la cejilla de metal esto es una cosa que no recomiendo mucho porque hay gente que le da muy duro acá y dobla un poco la cejilla de metal en la que está aquí atrás pero si uno lo hace con cuidado puede utilizar este método y lo va sacando como les decía ya el tambor está flojito no está pegado si estuviera muy pegado en este tipo de yaris traen unas roscas acá que podemos utilizar dos tornillos del mismo diámetro eso sí las roscas tenemos que ver que sea la misma en los camos uno aquí el otro acá y él va a servir como extractor entonces los llevamos parejos que vayan metiéndose de la misma manera si le damos una vuelta a este le damos una vuelta a este y así no lo vamos ya una vuelta a este una vuelta a este y así lo vamos moviendo hasta que él sirve como extractor en este caso como les decía uno no está tan pegado pero es como para que ustedes vean diferentes maneras uno como les decía con la mano el otro con un desatornillador y si ya esos no van estos tornillos y ya ahí lo tendríamos ok y ahora si accedemos a la parte de las fibras vamos a revisar el tambor que no tenga una grada de desgaste lo vemos lo podemos ver digamos simplemente con pasar el dedo no tiene que haber ningún tipo de desnivel aquí no es toda esta cara donde pasan las fibras entonces también y aquí como bueno ahorita está sucio debemos de hacer una limpieza y procedemos a quitar estos seguritos entonces vamos a ir viendo poco a poco estos seguritos este resorte el ajuste algo que recomiendo mucho es marcar el ajuste de la cara externa ahorita le voy a enseñar con que podemos utilizar para eso para marcar un corrector de estos de blancos que se usan para para tapar la tinta de cuando nos crie con lapicero ese marcador es muy útil en todo lugar lo podemos conseguir y podemos marcar esa pieza entonces vamos a ir a ese punto a la hora de limpiar si recomendaría si pueden utilizar una mascarilla para no respirar estos llámosle la fibra gastada no respirar la uno y si puedo usar anti 2 también porque a veces estas fibras algunas traen como un poco de fibra de vidrio entonces no es bueno ni para los pulmones ni para los ojos yo también aquí me ayudo con algo eléctrico esta es una sopladora podemos usar aire a presión también el compresor para limpiar esta parte como les recomendaba marcar las piezas que están del lado o de afuera si el resorte tiene algunas diferencias como en este lado que uno va de abajo para arriba y el otro de arriba y baja un poquito aca como marcar también hacer puntos como punto con punto aca para saber que este resorte va de este lado pero procedemos a la limpieza primero ponemos la mascarilla y ya también hay tambor y ya o importante es tomarle fotos con el celular a los resorte a los seguros el resorte de abajo, para tenerlo como referencia si las marcas no nos ayudan o se nos olvida como iban las piezas, el primer resorte que vamos a quitar es este, este resorte delgadito que esta de este lado, que llega aquí a una latita del ajuste de las zapatas, eso luego la vamos a ver, me ayudo aquí con un desatornillador, perdón, un alcat de puntas yo recomiendo este, también se puede usar uno normal, o nos podemos ayudar a veces con un desatornillador plano en este caso el alcat de puntas no sirve muy bien para esto, y procedemos lo hacemos solo para abajo un toque, y ya lo retiramos que ya este esta flojo, ahi lo podemos dejar ahorita por el momento y procedemos este es el resorte mas fuerte que pasa aqui al lado, lo agarramos aca, nos podemos apoyar del mismo en una bocina, lo agarramos bien fuertecito aqui, lo presionamos y lo tiramos para afuera por aqui ya, nos acumplamos este, no tiene presion, y procedemos a quitar esto ok, nos sostenemos por el lado atras el pin, este pin pasa hasta atras, entonces con una mano ponemos aqui atrás la mano como para que el pin no se mueva, lo presionamos aca, nos sostenemos bien lo vamos para adentro, le damos vueltita, y quitamos la chapita, el resorte, el pin lo sacamos lo sacamos, lo sacamos, un cepito por aca, a ver si se ve bien, correcto, ya esto casi lo tenemos listo lo vamos a dejar ahi en toque para continuar a este otro lado, lo mismo ponemos una mano unos dedos aqui atras, el pin, agarramos la chapita, la metemos hacia el fondo, y le tiramos y le damos como media vueltita al pin para que salga, de hecho ya les voy a mostrar de que les estoy hablando aca con el pin, que es la media vueltita, aqui esta el resorte, el pin tiene como una churita no se si se nota ahi, y la copita, tambien, ella entra en una sola posicion, le damos media vuelta y ya queda enganchado, como en este caso, para quitarlo, lo metemos plenty lo tu aca con el pin, que es algo bonito, agarramos la risa, ja esto hay que se glutenzigmata, que se fate bien el piensoflow, y hacer algo de piña, y wh här pasando Gracias por ver el video. 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 Vamos a volverlo a hacer para que adentro vea. Aquí estamos el resorte. Aquí estamos acá. Y ya vamos. Listo. Tenemos la otra. Para llevar a enfibrar. Que yo recomiendo enfibrar. Porque cuando usted lleva a enfibrar. Te miden tanto la fibra que te van a poner. Como si te ponen más fibra. Te rebajan un poquito allá. Para rectificar el tambor. O si estuviera rayado el tambor. Se rectifica el tambor. Y ellos compensan lo que se rectificó. Y se quitó el tambor. Lo compensan aquí con fibra. Entonces yo recomiendo eso. Porque a veces cuando usted compra esto ya hecho. No tiene el desgaste que tiene el tambor. O no está ajustado con el tambor. Entonces ahí se complica el asunto. Casi siempre este pin. No es necesario quitarlo. Uno lo puede llevar hacia. Aquí enfibren todo. Entonces no estorba. Por así decirlo. Entonces amigos. Yo creo que ya llegaríamos al punto. Donde ya desarmamos todo. Aquí queda la bomba puesta. Recomendación. Que nadie se monte al carro. Ni lo frene. Porque si lo frena. Se sale todo eso. Y se sale liquido. Y nos metemos en algo que no viene al caso. Tal vez en próximos videos. Expliquemos como cambiar esta bomba. Y como pulgarla. Pero en este caso. Estamos con el video de fibra. Sinfibrado. Creo que con eso. Ya llegamos a desarmar todas las piezas. Y ya podemos verlas así. Ya podemos llevarlas a rectificar. Enfibrar. Y por el momento. Ya tenemos. Toda esta parte. Bueno amigos. Ahora vamos a aprender. Como armar las zapatas. Y aquí como vemos. Ya están enfibradas. Los dos. Y también se rectificó. Un poquito. El tambor. Ahí vimos que era. Que era mejor. Tocarlo un poquito más. Vamos a limpiarlo acá. Que así viene un poquito sucio. De la rectificadora. Ahora sí. Y el primer paso. Sería armar el lado del cable de freno a mano. Esto es así. Jalamos esto bien acá. Así como lo ven. Y metemos. Esta chinchita acá. Ok. Provisamos acá. Que quede bien montado. Vamos a ver. Correcto. Correcto. Ya. Ya. Ya acercirándose. Cuando seguro que no está bien. Procedemos a montarlo acá. Y. Y. A ponerle. Un pin. El acero. Este pincito. En este tipo de. De tambor. De Yaris. Vemos una. Una cosa curiosa. Que aquí. Aquí van a ver dos. Como dos huecos. Pero es el de abajo. En este es el de abajo. El que se pone. El otro. Si es el de arriba. Si no me equivoco. Ahorita lo vamos a ir viendo. Ok. Vamos a ver esto acá. Ok. Ya tenemos una. Huestita. Continuando. La otra zapata de este lado. Hay que ponerle. Primero. La latita. Que hace el. El rush. Del ajuste. Lo montamos así como se ve. Así. Ok. Sostenemos. Esta pieza de acá. Tengo que tenerla. A ese lado. Eh. Montamos. El resorte. Esto. Lo dejamos suelto. Vamos así. Lo dejamos suelto aquí. Pero ya. Ya esto está montado. Aquí. No se sale de acá. Y. Ponemos el resorte. Y aquí abajo. Eh. Viendo para allá. O sea. No con los. Con los. Los ganchos. Para. Al frente no. Sino para acá. Entonces. Ponemos uno aquí. Uno acá. Ponemos esto aquí. Y. Nos podemos ayudar. De este borde. Que hay acá. Para dejarlo ahí quietecito. Para el siguiente paso. Siguiente paso. Eh. Recuerda lo que habíamos dicho. De marcar estas piezas. Para saber que es el frente. O fotografías. ¿Verdad? También esto ayuda. Igual. Yo prefiero marcar y hacer fotografías. Para tener. Digámosle. Tener las guías. De cómo armarlo bien. Originalmente. Y aquí. Digámosle. Esto estaba. El ajuste. Eh. Abierto. Porque las fibras. Estaban gastadas. Ahora. Debemos. De cerrarlo. Totalmente. Ahí llega con la mano. Ok. Consejo. Meter primero. Donde está la latita. Y el resorte. Meter primero eso ahí. Porque tenemos chance de verlo. Y. Esto iría. Como así. Ok. 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 aquí en este punto voy a traer la cámara para que vean y aquí tenemos que tener cuidado de que cuando montamos esta parte disculpe por la bulla externa que esta parte cuando la montemos quede con la latita esta detrás de la búsqueda ahí esta bien montado entonces para asegurarnos que eso este bien vamos a poner este lado acá como a continuación os voy a enseñar ahí esta idea ya tenemos eso para que no se desmonte igual podemos todavía chequearlo que no se ve bien esta ahí montado aquí como vemos esto detiene el brush para que nada mas nos de chance de irlo tocando pero el no se afloje y no se desajuste ok ya viendo que todo eso esta bien procedemos a ponerlo acá ok procedemos a cerrar acá a poner esta en estas dos uñas tanto la de freno mano como la de la zapata original tenemos que meterlo acá primero la pieza luego de último el resorte vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok cerramos un poco aquí la parte de arriba para que nos vaya tallando esto en este punto recomiendo poner ya el seguro el seguro de este lado ah bueno vean como les comentaba que este está en el hueco de abajo aquí no hay forma de enredarse porque no se puede meter el pin pero aquí este queda libre y el que indica cual es por medio del hueco de atrás nos indica que es el de arriba en este caso este de arriba y este otro de abajo ok ahora procedemos a poner este resorte aquí para que cierre toda esta parte ok instalamos todo lo que podamos con la mano listo y con la ayuda del alicate llegamos hasta acá correcto nos aseguramos que visualmente se haya metido bueno aquí ya vemos que esta todo armado la latita del seguro allá al fondo en los dientes esta en su lugar la latita aquí los seguros y el resorte de abajo ya le ha quedado en su lugar correcto procedemos a alinear un poco aquí visualmente estos cuatro puntos con el óvalo de la lata original del tambor para observar que este lo mas centrado posible para comenzar a meter el tambor y y aquí lo lo podemos ir viendo así podemos moverlo con un desatornillador un poquito para arriba un poquito para abajo un poquito para abajo ya cuando esta alineado aquí visualmente podemos intentar meter el tambor perfecto damos vuelta ven que queda suelto entonces ahora procedemos al ajuste pues vamos acá y el ajuste lo hacemos de esta manera bueno aquí tiene unos dientitos eh que tienen como una sola dirección vamos a ver si enfocamos bien entonces acá si los subimos para arriba metemos tambor vamos viendo que todavía está flojo y el procedimiento es el mismo vamos a hacer un tambor se ajusta un poco más le vamos a dar 6 pasos 1 2 3 4 5 6 volvemos a probar y así ese sería el proceso hasta llegar a eh lo metiendo un poquito más duro y que el se vaya trabando veis que llevamos bien creo que ahí estaríamos casi 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 si lo sentimos este es otro otro tip si lo sentimos ya muy pasado porque puede ser que nos hayamos pasado con el ajuste debemos de desajustar entonces como se hace es sencillo pero si necesitamos otro desatornillador plano en este caso dos para hacer lo siguiente ok como debemos ah bueno otro consejo también que que les doy para no pasarse no desajustar mucho es que marcan una línea acá y un dientito acá entonces esos están en dirección para no equivocarnos y no aflojarlo más de la cuenta entonces con un desatornillador plano podemos empujar la latita de atrás porque si no la empujamos él no nos deja retroceder entonces ponemos esto aquí podemos dejar ahí ya él retira el seguro y nos devolvemos nos devolvemos un diente para atrás o dientes para atrás quitamos el seguro ok ahí queda ajustado y probamos ajustamos probamos ok ahora si retrocedimos igual aquí para mi gusto le daría un poco más un dientito retrocedimos dos pero si siento yo que podríamos ajustarlo uno ya para ajustarlo es normal nada más que suene un diente ahí está perfecto montamos otra vez tambor y ya lo sentimos ve perfecto que no está ni suelto ni menos tocado tiene que quedar así ese es el punto clave con la mano como que como que te frena un poquito ok entonces ya con esto estaríamos completando digamos de todos los pasos para ajustarlo los frenos traseros correctamente este procedimiento hay que hacerlo lógicamente en las dos ruedas y que las dos ruedas queden con la misma intensidad de frenado así con la mano las dos tienen que quedar lado derecho lado izquierdo igual si las dos ruedas Gracias por ver el video 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 Y levantamos toda esta parte Para arriba Para liberar espacio a esta parte de atrás Ya liberando ese espacio Tenemos acceso total A la parte del tornillo de ajuste del cable Del freno trasero Cerciorarse que la palanca Este en modo relajado Que no tenga ningún Diente para arriba Ni nada tensado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!